Así están por estos días las tribunas de la Marte 1, pero después del sábado, todos querrán estar para ver los partidos del Pony y disfrutar de las futuras estrellas. La entrada a la Marte este año tendrá unos requisitos distintos. Se le hicieron algunos arreglos a la Marte en Camerinos y en las tribunas. Coloquemos la publicidad, demarquemos y que lleguen los equipos a jugar. Los mejores jugadores este año tendrán su premio. Llevar a la mejor jugadora y al mejor jugador de fútbol a Argentina un programa en Fox Sport. Los niños esperan ansiosamente el inicio de la Pony para disfrutar las mejores jugadas por Teleantioquia, mi canal.